Hablamos de otro tipo de alimentación, lo que comenzó como una moda, la de los superalimentos, entre los que se incluyen la cúrcuma, el cale o el jengibre, puede ser, según los nutricionistas, muy beneficiosos para la salud. Cúrcuma, jengibre, cale, semillas de chía, espirulina o quinoa, nombres de alimentos procedentes de otras culturas que se abren hueco en nuestra dieta por su contenido en aminoácidos, sus propiedades antioxidantes, energizantes o incluso por prevenir enfermedades. Vuelver un poco a lo que es la base de la alimentación, el tener un alimento que realmente tenga un montón de propiedades y poderlo elegir un poquito en función del momento y las características de cada persona. Los que prueban los superalimentos aseguran notar sus beneficios rápidamente. Aceite de coco, es una maravilla porque es como si tomas azúcar pero sin azúcar, encima tiene un montón de propiedades. Es una espirulina que es muy energética también para cuando hago ejercicio, me da energía. Por eso, más allá de modas, repiten. Una moda muy fuerte, pero el que prueba este tipo de alimentos se nota que es que funcionan y que se encuentran mucho mejor y cuando algo funciona vas a repetir. Los expertos recomiendan integrarlos en la dieta sin olvidarse de nuestros superalimentos cotidianos, ajo, naranja, legumbres y por encima de todos... El aceite de oliva, un montón de antioxidantes, un montón de propiedades, un ácido oleico fantástico. Superalimentos perfectos según los nutricionistas para ayudarnos a seguir una dieta equilibrada.